El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador. Porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. No es feminismo. Es puro hembrismo. Odio patriológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos, 52 valientes, para decirles que la violencia no tiene género.